Es que el hijo, ¿sabes por qué el hijo es así? Porque el hijo, por la vida, es el penal. Copiones. Yo soy el que hago el penal de la vida. ¿Penal de la vida? Estamos con el hijo, por la vida, y ahí está que es el penal, el penal, por la vida. Le sacaron la roja, se me hace, ¿no? Sí. ¿Con quién era? Bueno. ¿Quieres? Un��. Un extraño. Arcólico. Una maestra. El territorio. Un líquido. Voy a Statu. El territorio. Uh. ¡Pico! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Eh, para... Alberto. Yo, con el nejo. Ya no se me vea si Sadio se roja. ¿Sí? 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 ¿Quién lo trae? ¿Quién lo trae otro, amigo? ¿Dónde? Y los doctores. Hay gente que... Posiblemente hay gente de aquí que conocemos. Por ejemplo, el domingo vimos a una señora en la iglesia. Y igual también se enteró porque no faltó quien lo quejara. Y claro, nos preguntó como estaba. ¿Quién lo trae? ¿Quién lo trae? Bueno, pues yo lo veo bien. Yo casi me quiero creer que estoy enfermo. ¿Que se enfermo? ¿Sí como yo lo veo? ¿Quién lo trae? ¿Quién lo trae? ¿Quién lo trae? ¿Quién lo trae? ¿Quién lo trae?